Gente, no sé si te gastaste ya las DigiGemas que regaló Pixonic, pero me ha salido una oferta y dije, oh mi Dios, esta es la mejor oferta desde hace muchísimo tiempo y te voy a mostrar cómo funciona, fíjate, ahí la pongo en pantalla, todo está a nivel MK21, el piloto está a nivel 49, ya puedes tener 4 habilidades allí listas prácticamente, tendrías que subirlas de nivel, yo lo estoy usando como lo ves, las están, nuclear amplifier, nitro unit y fake chief, las armas no son las mismas, estas son edición especial, pero estas fueron las únicas que tenía para subirlas a nivel MK2, y el piloto, te voy a recomendar, si quieres ver el video completo y si quieres hacer lo que yo hago en los videos, estas habilidades son las más importantes, conductor agresivo, conductor agresivo persistente, mecánico saqueador y espía, ¿Por qué son estas? Porque vas a ir por balizas, vas a dar el soporte a tu equipador por balizas y fíjate que no he abierto las hotas como para que esté igual que la oferta, espero que te guste esta clase de contenido y déjame en los comentarios en qué te gastaste las 250 DigiGemas que regaló el juego en el aniversario, yo las estaba cuidando para tratar de comprar algo chido y hacer un video, pero me salió el Imugi, mira, ahí las tengo y como ya tenía un Imugi, lo que hice fue nivelarlo al MK2, espero que te gusten. A ver, este mapa no me gusta, pero voy a tratar de ir por la mayor cantidad posible de balizas, ojo con eso, balizas, ¿Qué es lo que hace falta en Ligas Altas? Balizas, ¿Qué es lo que la gente no hace? Ir por balizas, ¿Qué es lo que tú tienes que hacer si dices que sabes jugar y estás en Liga Campeón? Ir por balizas. Campear, bros, no sirve de nada, o sea, es la peor opción que tú puedes hacer y si eres free to play es definitivamente la peor, o sea, no es quizás, es la peor totalmente, porque no vas a hacer daño, bros, o sea, quedarte en un lugar ahí escondido con una gallina, no vas a hacer daño y te van a matar muy fácil. Te lo digo de pana porque juego todos los días me consigo a gente así, yo digo, joder, pero ¿Qué pensarán ellos que están haciendo? Porque me imagino que pensarán algo, no sé qué será en sí, pero algo pensarán, ¿No? Algo tendrán en su mente que dicen, no, pues, campear es chido, voy a matar a todo el mundo, supongo yo que es eso, ¿No? Miren ese man ahí campeando, no le deseo el mal, pero menos mal que mi equipo lo mató, déjame decir, puedo ir por esta baliza, uff, no pude, pero ayudé a ir por la baliza a conquistarla, ¿No? Bueno, quedame aquí viendo qué puedo hacer, porque hay demasiados enemigos, y le puedo hacer daño a algunos aquí, así, burda chill, ellos vienen a mí, yo no hago nada, sino trato de matarlos, No sé si tiene, ¿Cómo se llama? Antisigilo, eso es lo malo, y esto es lo que pasa, ojo, mira, esos manes decidieron salir a campear, y ahora los robots lo pierden, de una y otra vez lo pierden, una y otra vez, mira, y este salió con otro camper, yo me dejo bajar un poquito la vida, porque es lo que hay, ¿No? Hay que, hay que dejarse bajar la vida, no hay otra opción, Este tipo, no sé si viene con el tema de que tiene antisigilo, el camper, ¿No? No lo sé, va a ver si puedo matar a este man antes de caer, Ok, creo que no pude, Sí, creo que no pude, Déjame venirme para acá, Y este bicho, ni se imaginó que hice esto, Y me disparó ahí, y ahora mira esto, Bro, Vende la cuenta, Vende la cuenta, Porque ustedes no saben ni campear, No saben ni campear, bro, Esa movida, Lo dejé, con los ojos así doblados, Lo dejé con los ojos doblados, Y mira, no puedo cambiar la baliza, No sé qué carajo está pasando, Déjame salir a eso de aquí, Porque yo lo que soy es el papá de los papás, Yo soy el que te enseña a jugar, El que te humilla, El que te da clases, bro, Yo soy el papá, loco, Yo soy el papá de los papás, Me da igual perder o ganar, Cuando juego así, Ya me siento feliz, loco, Ok, ya salieron estos manes con sus titanes, ¿No? Interesante, Ya que me puedo robar la baliza de la casa, De ellos, No lo sé, Pero todo es posible, Todo es posible, Porque estos manes son mancos, Definitivamente son unos mancos, Y todo es posible aquí, Este va a salir volando, En dos, En tres, En cuatro, Ok, No salió volando, Este man tiene las bolas bien puestas, Y ganamos, Bueno, Esto es lo que puedes llegar a hacer, Si sabes jugar, Ves mi canal, Obviamente, Aprendes a hacer estas jugaditas, Con una oferta, Que, Picsony regaló, Las 250 digigemas, Oferta salía, En 200 digigemas, No me hice mucho daño, Pero mira esta vaina, Esta belleza, Mira esta belleza, O sea, Quiero que lo veas, Lo percibas, Y, Bueno, Por eso es que mucha gente hackea, Aparte de tener meta, Hackea brutal, Estos son los primeros lugares, De los enemigos, Déjame tu opinión, De todo esto, En los comentarios, Bueno gente, Esta oferta, Está muy buena, Y, Te alcanza, Con, Las 200 digigemas, Que regaló el juego, Si, Prácticamente, Por eso estoy haciendo el video, Me ha encantado, Es la única opción, Que he visto, Rentable, Y, Competitiva, Y la tengo toda, Tal cual, ¿No? Mk2, 1, Y me voy a enfocar, En un solo aspecto, Que es el que me quiero, Enfocar, ¿No? Que es, Y por balizas, No quiero más nada, No quiero ser, El que más daño hace, Ni nada de esto, Quiero es, Ser, El balicero, De la partida, No en todos los mapas, Te va a servir, ¿No? Eso es algo, Que también hay que tener en mente, Que mapas, Puedo explotar, Esta combinación, Que mapas, No, Para poder tener, Ay loco, Este man, Quien sabe por donde, Yo me quedo, Y por el mismo hueco, Ok, Entonces, Voy a evitar, Lo, Lo que tengo que evitar, Que es hacer daño, No quiero hacer daño, Defenderme, Si, Apoyar también, Pero ponerme a pelear, Yo, No, Eso es lo que no quiero, Y vamos a ver, Si puedo llegar a esta baliza, Que está chida, Pues ahí viene un escorpión, Tengo que estar pendiente, De los escorpión, Y, El vuelo, Lo voy a usar, Para tratar de, También dar apoyo, Este man, No son de cabajo, Se fue, Pero este ejemplo, Me puede matar, Si, Este man, Que está allá, Este me puede matar, Capidísimo, Porque tiene, 4 Hazard, Entonces voy a tratar, De dar apoyo, Más, No voy a pelear, Contra el man, Él puso, Fake Chief, Creo que aquí, Ayúdol, Compita, Para bajarle, El escudo, Ok, Yo creo que ya podemos, Matarlo hasta nosotros, No, Asistencia, Que estuvo bien, Esa asistencia, Estuvo chida, Y esto es un escorpión, Como yo les dije, Que venía un escorpión, Por ahí, Yo no les caía a Kova, Que venía un escorpión, Déjame volar, Porque creo que viene, Otro escorpión aquí, O es un Chen Low, No sé qué carajos hay ahí, Pero algo hay, Él no me ha visto, Porque tengo sigilo, Pero bueno, Yo me voy, A meter acá, Acá hay un Chen Low, Tengo que tener, Eso en mente, Para futuros, Vuelos, No sé si se fue para acá, Para acá no se fue, Y, Esto no sé qué es, Que viene tan, Uf, Loco, Este man tiene que estar, A juro, Tiene que estar, Hackeado, ¿Verdad? O bueno, No sé, Venía con una velocidad, Imposible para un Mars, Pero bueno, Cada quien con su, Con sus ganitas, ¿No? Ok, Déjame teletransportarme aquí, Porque alguien, Me echó, No sé si me va a funcionar, El teletransporte, ¿No? Aquí me funcionó, Necesito evitar esto precisamente, Pero si alguien me ayuda, Yo creo que lo matamos rápido, Y que si, Lo vamos a matar rápido, Si alguien, Alguien me ayudaba, Y el tema de las balizas, Es lo único que me interesa, Este man se va a venir para acá, Me imagino todo molesto, Y cuando él salte, Voy a tratar de ir para la otra baliza, Voy a tratar, ¿No? Ojo, No significa que vaya a funcionar, Ok, Él tiene como un arma, Que me hace daño, Creo que tiene una cegadora, Todavía no ha mordido, No ha mordido, El, El anzuelo, Así que no me voy a lanzar, Necesito que él se lance, Que él se lance, Para que pierda la habilidad de salto, Uf, Aquí hay otro, Otro dicho, Ya me tengo que ir de aquí, Él puso el escudo, Y me voy a esconder, Justo, Justo, Detrás del edificio, Aquí detrás, Este no me vio, Justo aquí detrás, Este va a saltar, Si es que tiene salto, No sé si ya lo gastó, Cuatro segundos, Y me voy, Pero voy a poder conquistar la baliza, No lo sé, Ok, Me voy aquí en este hueco, Ok, Este no me ha visto, Porque no sabe que estoy aquí, Como he sido molestoso, ¿No? Ojo, Como he sido, Y puso la baliza en blanco, Que es algo que me funciona, Al menos a mí, Para el tema de las balizas, ¿No? Y este man está aquí, Con su fastidio, Uf, Aquí llegó alguien, Este es un leech, Pero tiene una habilidad puesta, Y no sé si la tiene en mí, ¿No? No me fijé, Ese pequeño detalle, Me toca hacer esto a jugo, Y buscar balizas, Y buscar balizas por otro lado, Porque hay demasiados enemigos, Ya en este momento, Y alguien me está haciendo daño, No sé quién carajo, Me hizo ese daño, Y parecía como un Hulk, Pero no sé, ¿Qué carajo me hicieron, Loco? Bueno, Son cosas que ustedes, Se habían enfrentado en campeón, Cosas locas, Cosas sin sentido, Ok, Yo pudiese pelear allí, Pero no quiero pelear, Ya les dije, Que dos son balizas, Y quiero ver si puedo, Balizar por este lado, Ok, Aquí hay alguien, Creo que lo maté, No quiero pelear por allá, Porque vi que había un, Un Kugli, Y este me puede matar, Y este es un escorpión, No, No es un escorpión, Ok, 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 Déjame ver, Que van a hacer estos, Si van a venir por mí, Ok, Este puso sigilo, No voy a caer todavía, Para tener unos segundos, También yo de sigilo, Y hacerle daño también yo, Lo único malo, Es que levanten sigilo, Antes que yo, Y no sé, Si lo voy a poder matar, Porque tienen las stands, Yo no tengo las stands, Ok, Me interesa volar, Entonces llego a este man, A ayudarlo, Tengo que abandonar, Esa baliza, No soy quien para, Prestar apoyo allí, No tengo como prestar apoyo, Y este man se vino para acá, Quizás venga contra mío, Y quizás se distraiga aquí, No sé qué va a pasar, Perdí el bicho, Pero estuvo bien, Ojo, Estuvo demasiado bien, Ese mugi, En tema de balizas, Lo único es que, No hice mucho daño, Pero quería mostrárselos así, ¿No? Balizando, Balizando, Full, 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 Me vine por este lado, Porque sé que hay, Hay muchísima más gente, Y si las puedo debilitar, O ir por balizas, Sería súper chido, Este man, No está caminando, No sé por qué, No está saltando, No sé si es que tiene, La habilidad esta, Eh, ¿Cómo se llama? Tradicionalista, No sé, Realmente, Pero aquí hay tres titanes, Y yo espero, Que ellos se queden, Peleando en contra de mí, Si se quedan en contra de mí, Sería chido, Yo no me puse armas, Subamente chetadas aquí, Porque estaba probando esto, Para hacer un video, Pero si puedo, Distraer a estos manes, Mientras, Mi equipo, Espero que pueda ir por balizas, O sea, Te digo que espero, Pero no sé si va a ir por balizas, Es lo que sucede con estos manes, Estos manes desean muchísimo, Matar a un robot nuevo, Tanto así que no les importa, Jugar bien o jugar mal, Entonces estoy tratando de explotar eso, A mi favor, ¿No? Ya no pude hacer más nada, Creo, Creo que, Eh, Los otros manes, No pudieron matar, Kuge y perdimos, ¿No? Quizás el Kuge estaba, Eh, Toqueteado, ¿No? El Kuge que estaba en el medio, Lo jugamos súper bien, Ojo, Quiero ver las balizas, Que es lo que me enfoqué, Mínimo unas seis balizas, Estaría genial, Bueno gente, Me dice siete balizas, Que en el top, Impresionante por el tema de balizas, Me dice casi cinco millones de daño, Así que también me funcionó, Para hacer bastante daño decente, Déjame tu opinión de esto, ¿Vale o no vale la pena gastarse, Menos de cinco dólares, Tres dólares, Vale tal cual, Lo que Pixony regaló, De las Digi yemas, Y está súper genial, Gastarlo en esto, Que sí vale la pena, Que sí vale la pena, Gracias.